Dicen que las heridas sanan con el tiempo Porque tienes que volver en mi mejor momento Y ahora tú, ¿qué quieres de mí? No sé ni por qué me tratas así Si solo intenté hacerte feliz No te hago al tu amor y te fuiste de aquí Y ahora tú, ¿qué quieres de mí? No sé ni por qué me tratas así Si solo intenté hacerte feliz No te hago al tu amor y te fuiste de aquí Baby, realmente lo siento Sé que se fue con el viento Yo te bajé una estrella y él te dio todo el firmamento Y lamento, su amor hizo un nacimiento Pero es natural esperar el fallecimiento Vete, que ya no quiero contigo Te veo como a cualquiera más No quiero ser tu amigo Me escribe, me llama Dice que me ama Princesa, yo lo siento Pero ya hay otra en mi cama Vete, ya no quiero verte Ya van más de siete No soy tu juguete No te necesito Vete, ya no quiero verte Ahora se arrepiente Perdió su juguete No te necesito Y ahora tú, ¿qué quieres de mí? No sé ni por qué me tratas así Y si solo intenté hacerte feliz No te hago al tu amor y te fuiste de aquí En mi casa soy como un reo En mi casa soy como un reo Detesto verte en todos los jangueos Ahora tú, ¿qué quieres de mí? Y ahora tú, ¿qué quieres de mí? No sé ni por qué me tratas así Y si solo intenté hacerte feliz No te va al tu amor y te fuiste de aquí Jota Sori Procreate West El chico del barrio Y ahora tú, ¿qué quieres de mí? No sé ni por qué me tratas así Y si solo intenté hacerte feliz No te hago al tu amor y te fuiste de aquí Y ahora tú, ¿qué quieres de mí? Y ahora tú, ¿qué quieres de mí? No sé ni por qué me tratas así Y si solo intenté hacerte feliz No te hago al tu amor y te fuiste de aquí